¡Ya cállate! Llevas todo el día diciendo lo mismo. ¡Ya dejen de estarse peleando por todo! ¡Ay, mira quién lo dice! ¡La roba novios! ¿Qué quieres decir con eso? ¡Nada! ¡La roba novios! Y Jenny, si lo que estás insinuando es que Clara te bajó a Ángel, estás muy equivocada. Él jamás quiso contigo. Y si no quiso conmigo, entonces ¿por qué me dio un beso? ¿Qué? Él jamás te besó. ¡Ay, claro que sí la besó! La besó que fingió estar enferma y que se iba a morir. ¡Ay! ¡Eso! Bueno, cambiando de tema... ¡Ay, ya están los vestidos! Vaya, vaya, pero si es la niña consentida de papá con sus... tres mascotas. ¡Qué tierno! ¿A quién le dijiste mascota, presumida? ¿Ya vieron? ¡Habla! Pues tú no te quedas atrás, ¿eh? Por lo visto, te siguen a todos lados tus lombrices. Mis lombrices son niñas bellas, cercadas, estretas. ¡Ay, para que lo entiendan! ¡Ay, qué graciosa niña! Seguramente esa es la única palabra que se pudieron aprender tus dos neuronas restantes. ¿Neuronas? Es un neurona. ¡Ay, no importa! El chiste es que van a perder, como siempre. ¡Ay, me choca! ¡Není, por fin supiste el significado de neurona! ¡No, no lo sé! Pero como tú no lo dices todo el tiempo, pues lo usé y funcionó. ¿Quién era esa niña? Es Carla, la capitana deportista del Colegio Continental. La odio más que cuando no me puedo alistar el cabello en un día húmedo. No podemos pasar. Pero es la única entrada. ¿Qué hacemos? Sería genial que alguien se vistiera de niña y entrara a dejarlos vestidos. Sí, pero ¿quién? ¿Quién? ¿Qué? No, no, no. Ya no. Una cosa es vestirse de semiscienda para Halloween. Una muy diferente es que a cada... ¡No! ¡Ay, ahora soy yo la que está nerviosa! ¡Ay, Clara! Te dije que no me metieras en esto, pero... ¡Ya cállate, Adri! Ya vas diciendo eso media hora. ¿Qué haces aquí? ¡Andas a quillarte! ¿Qué están las vestidas? ¿Monchi? Sí, soy yo. Y apúrense. ¿Por qué? ¿Ya va a empezar? No. Ay, porque estos zapatos me están matando. ¡Monchi! ¡Pero primero salte! Ay, yo también soy una niña. ¡Monchi! ¡No! ¡Felicidades! 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 ¿Seguro? ¿Aquí te andaba gustando? ¡Apúrense! Queridos alumnos, profesores y directores de distinguidos colegios locales Esta tarde la secundaria Constantino Quijano Se regocija en ser la orgullosa anfitriona Del cuarto desfile de gala de alumnas de secundaria ¡Allá! 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 Vamos a llamar a la pasarela al famoso locutor de radios juveniles ¡Pedro Roccola! ¿Qué tal chicos y chicas de la secundaria? ¿Qué está manche? No lo sé Ya me puse nervioso, no vaya a ser que lo hayan descubierto Y ahora le pediremos a nuestra madrina que nos traiga la lista de participantes ¿Puedes entregar esto al presidente? ¡No, Borisky! ¡Pero nada! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡No, Borisky! ¿Es un monte? Ahora sí, aquí les tengo el orden del desfile. ¡Y que empiece la función! ¡La primera escuela es la Héroes de la Patria! ¡Ya llegué! ¡Como va todo esto! ¡Muchis! ¿Traes a Luchis? Sí, es que resaltan la belleza de mis ojos. Las niñas parecen pollos espinados. Hasta yo camino mejor con razón. ¡Las ganadoras del año pasado! ¡El Colegio Continental! ¡Las del Continental no se necesitan! ¡Las del Continental no se necesitan! ¡Las del Continental no se necesitan! Pues para hacer vestidos hechos con banderines de la seta y telas recicladas del leuterio, no están nada mal, ¿verdad, Dani? ¡Ay, ¿verdad, Dani? ¡Ay, va a tardar mucho, Adri! ¡Ay, no lo sé! ¡Pero por su culpa vamos a llegar tarde! ¡Adri, apúrate! ¡Adri, ya estás lista! ¡Sí, pero no me gusta cómo me veo! ¡Ay, y nosotras te ayudamos! Bueno, pero no se vayan a reír, ¿eh? ¡Bien! ¡Adri, te ves súper bien! ¡Ay, Dios, qué linda te ves! Y para variar, la niña-niño nos sorprende una vez más ¿Eso es un cumplido? Sí ¿Sabes? Siempre pensé que solo tenías dos neuronas Alquí de cada estado ¿Ahora lo aceptas? ¡Sí! ¡Solo tienes una! ¡Ay, yo no tengo la neurona! ¡Ay, Dios, qué linda! ¡Yo no tengo la dos neuronas! ¿Están listas? ¡Lista, lista, enonquecido! ¿Pero preparadas? Bueno, empezamos en cinco minutos ¿Están listas, Adri? Sí ¡La sepa es nuestra casa! ¡Nadie viene a nuestra casa a patearnos el trasero, ¿ok? ¡Vamos por ella! ¡Ah, ah, ah, ah! Y ahora, la escuela anfitriona ¡La secu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Le gusta esa menor? ¡Es mi hermana! ¡Qué hermosa criatura! ¡Es mi hermana! ¡No estoy hablando de daño! ¡Lo veo y no lo creo! ¡Gracias! 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 En estos momentos, una bella Edekan me hará entrega con el fallo del jurado. ¿Y si son yo? ¡Gracias! 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 Los jueces han decidido, unánimemente, por su original vestuario y sus sencillos peinados, la ganadora es... ¡La CECU! ¡Gracias! 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 Hola, Win Hola, Win Hola, Win Es un milagro Era para decirles que ganamos gracias a mis encantos angelicales Y que a pesar de que hicimos equipo, no somos amigas, ¿entendido? Sí, y créeme que nada me hace más feliz que escucharte decir esas palabras ¿Enemigos? Enemiga ¡Bye, man!